¿Cómo se siguen las 15 a los 15 años? Está bueno, está bueno. Bailando. Eh, ¿y tiene la tensión de... de una chica tú? No, 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 no. Es que el dolor se siente el día y poco a poco se siente la niña. ¿Y qué haces, qué haces? A ver, ¿cómo se siente con un primer intercambio? Ahora, es que el dolor se siente con un dolor, bien típica, sexista. ¿A ver, Qual You? Adiós. ¿Qué 거야? Para bajar a un balo. A ver, ¿verdad? No hay cumbia, papás. Esta locuía de la cuerda. Cumpadita, a ver, pajarita, a ver, pajarita, basta. Adiós. Cameando a bailo, sí, sí,gamele. Ernestina, estoy vinculada. No hasle vinculado a levi. A ver, llevo una o tres. ¿Unle tres? ¿Sí es tú, la IV? ¿De la cuarta rosa? No, no. ¿Cómo te escucha? No, no, no. ¿Este cuento el cuarto? ¿Se escucha la música? Todo es 19. ¿Cómo lo voy a agarrar? No, necesito que me dure un actuo hasta la noche hasta las 12 de la noche. Se escucha nada. ¡Y eso son los pétalos! ¡Ay, esos pétalos! El sentimiento, sí, es tanta emoción que no se puede contener, vañera. Te entendemos. Ahora en octubre van a salir de la noche. No. ¿Y Donald? No me lo comí. No, ya, ya. No, ya bien. Ah, por baño. ¿Eh? Por baño. Bueno, ¿a dónde fue? No sé. Ah, sí es cierto. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Vete a los dos de intimidad. Ok, qué miedo. ¿Ya te crees? ¿No te crees? No, no, no. No, no, no. No, 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 no.